Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla su nutrióloga de cabecera, Zaira Aguilar. Hoy lo que vamos a hablar en estos 3 minutos saludables es sobre aquellos alimentos que nos ayudan a ser felices. ¿Ok? Como primero, debes de identificar el estado en que te encuentras. Es decir, te sientes triste, lo que te podría hacer feliz es un chocolate. Chocolate amargo de preferencia con el menor porcentaje de azúcar posible. Si te sientes triste, ¿qué es lo que nos podría ayudar? Cereales. Procura que estos cereales sean integrales y que sean bajos en azúcares. Si te sientes ansioso, lo que puedes consumir es oleaginosas, es decir, almendras, nueces o agregar a tus bebidas chía. Procura que la chía esté hidratada previamente hasta que se le mire en su semilla el mosílago, es decir, la fibra. Si te sientes un poquito irritado, lo que puedes consumir son naranjas. La vitamina C te va a ayudar a relajarte en todo ese estrés. Si te sientes, por ejemplo, un poco estresado, puedes tomar té verde. A mí me encanta el té matcha. Ese sería una muy buena opción. Si de lo contrario te sientes preocupado, lo que puedes consumir es sopa de vegetales. Si te sientes con un poco de debilidad, un poco cansado, puedes consumir raíz de yuca, maca o algún otro tubérculo, camote, por ejemplo. Si te sientes con un poco de inquietud, los frutos secos pueden ser una muy buena opción. Si te sientes irrentable, lo importante es consumir antioxidantes, es decir, aquellas moras que son de un color morado muy intenso o verduras de un verde muy, muy, muy verde oscuro. También pueden ser frutas que sean de un color muy llamativo, por ejemplo, papaya, piña, fresas, de un color anaranjado, de un color amarillo o de un verde muy, muy, muy oscuro. Y si te encuentras un poco abatido, puedes consumir copos de avena. Puedes tostarlos y agregarlos a fruta con yogur o hacerlos avena con leche y alguna fruta. Bueno, espero que les haya gustado estos tres minutos de salud. Búsquenme en mi página, busquen más información en Centro Integral de Rehabilitación. Nos vemos en el siguiente clip.